A los 11 años de edad, Pablo Barreras integró a las Fuerzas Pumas. ¿Cómo es llegar a Pumas y tan jovencito? Para mí fue una experiencia muy bonita de estar en la Escuela del Pata Bendita. En un torno de Querétaro es donde el equipo de los Pumas me ve, me invita a participar aquí en la cantera. Y cuando entré aquí fue impresionante, o sea, ya no quería dejar de venir aquí a jugar. Me emocionó todo esto, las instalaciones, las canchas, la verdad que era como un sueño para mí. ¿Cómo es el ambiente aquí en cantera entre jóvenes, entre gente entusiasta que se ilusiona en un futuro providencial? No, bien, la verdad que hoy el proyecto que está haciendo el presidente para mí me agrada mucho. Es muy bueno, hay muchos jugadores con mucha calidad. Solamente es cuestión de confiar en ellos, darle la confianza, como le está haciendo ahorita el presidente, el entrenador, toda la gente que está participando. ¿Te parece que Segunda División, Sub-17 y Sub-20 están en zona de clasificación? No, eso habla muy bien de la cantera, del trabajo de los entrenadores, del día a día, ¿no? Entonces, eso también le da a los chavos para poder pronto estar en el primer equipo, que es el sueño de todos. Cuando llegas a este escenario, ¿qué sientes de impulsar a los chavos? ¿Ahora te toca? No, es algo muy bonito, o sea, ver los jugadores de 18 años, 19 años que entrenan con nosotros, la verdad que me da mucha alegría. Siempre me acerco a ellos y les comento que esto es lo más bonito que te puede pasar, que desde aprovechar la oportunidad no se te puede presentar otra la mejor y ya están a la vez de soltar. Llegas y encuentras viejos amigos, ahora técnicos, Alberto Rodríguez, Israel López. Sí, bueno, con Israel López me tocó de contrario, con Íñiguez sí me tocó jugar con él. Entonces, digo, es algo bonito, ¿no? Ellos que jugaron, que vivieron y que sintieron los colores de Pumas, la verdad que le están enseñando a los chavos lo que es Pumas. Es todo el partido luchar, dejar todo en el campo y, bueno, desde el primer minuto. ¿Cómo se puede aconsejar a un jugador al que le puede llegar la presión de que, bueno, la gente quiere ya resultados en el primer equipo y ellos son jóvenes? No, al final, uno como joven debes no tomarlo eso, ¿no? Al final la presión cae sobre los mayores, los que tienen más experiencia. Uno como joven debe disfrutar el tiempo que te den, los minutos que te entran al campo, debes disfrutar. Hacer lo que te llevó a la primera división, ¿no? Lo que demostraste durante fuerzas básicas. Entonces, siento que no debe haber presión. No deben de llevarse ellos la presión, deben de dejarla a nosotros como mayores, como jugadores de experiencia, que nosotros les vamos a ayudar.